Buenos días, ya me estoy yendo a hacer mis compras, voy y vengo para volver a salir con mi Juan para que me ayude a cargar mis bolsitas, que yo estoy de que me quiebro, estoy muy delgadita Olvidé agradecerte mamita, gracias por este, por esta mascarilla, está muy bonita y me protege bien ya le puse papel ya, ahora si, esta vez ya se ve el papel, ya, vamos, ya regresé a mi esta vez de hacer las compras, lo que es carne y pollo, ahora me voy a comprar este, víveres azúcar, fideos, leche, cositas de eso y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos horas haciendo esa cola, pero logré lo que quería, compré mis cositas, unas cuantas cosas. Y me compré una pastilla para el riñón. No, yo no aguantaba. Entonces, como voy a llegar de frente a descansar, ya en la mañana había comprado carne, pollo y traje milanesa. Entonces, ya las chicas les han frito milanesa sus hijos. Yo traje extra un pollito a la brasa para que se vienen de alimentarse un poquito más. Bueno, no alimentarse, es llenar el estómago. Y ya bueno. Una cosa es que ya separe las cosas. Estamos tratando de dejar todo limpio. Y traje esto de aquí, una espondrita así, simple. Y se supone que es para los bebés, no para el perro. Moni, bájate. Sale ahí. Bájate. Pero al menos ya para que ellos estén ahí. Sí. Para el frío, porque el piso está hielo, hielo. Y ya lo tengo a mi chiquito, pero ya está enfermito. Mi corazón. Está enfermito, mi bebé, de verdad. Ay, mi corazón. Ay, sí, mi amor. Aparenta ser un niño bueno. ¿Qué cosa? Está celoso. Él es mi niño hermoso. Mamá, mi niño. Sí, él es hermoso. Eres mi hijo. Miren, amigas. Él es mi hijo. Es mi nieto el mayor. Está celoso porque ha dicho que... Ay, que miren su polo, qué bonito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, qué hermoso eres, bebé! Se cela. Es bien celoso. Pero bueno, amistades. Así es, así que hoy día el sábado ha sido para mí día de caminata, de cola. Y mis hijas me han lavado el servicio temprano. Me han... Mi hija la mayor me la gustó el servicio. Mi otra hija frió las milanesas. O sea que ha sabido respetar mi dolorcito del río. En serio, yo no he almorzado más que el cuartito de pollo que me comí. Que esos, los pollos son bien chiquitos. Pollito y papita, nada de arroz. Y ya con eso me vas. Ay, no, payaso. ¿Qué pasa? Mi hijo todas las noches le digo payaso no existe, ¿no es que hay? Mientras que él le gusta payaso. Quiere papaso. Rico peinado, ¿verdad? Bueno, no sabes. Ahora de aquí nos vamos a ir con mi amorzote al dormitorio. Vamos a hacer unas cositas ahí, unos cambios ahí. Porque donde he puesto la cama, calientito, no siento frío. Entonces hay que tratar de ubicar ahora el televisor. Pobrecito, me da pena ir a... Me he metido con una loca que me para y cambia, cambia, cambia el sitio, ¿no, mi amor? Se supone que tienes que decir, no, mi amor, no hables así. No, eso no existe. Felizmente no se te escucha, mi amor, porque si no, te caería, tú ya estás. Empecé a mover un poco acá el cuarto de esta vez, a cambiar de sitio otra vez. Y acá puse mi cama. Y acá al frente, el ropero y la cómoda que la estoy limpiando ahorita. Pero voy a tomar mi sopita que me la he hecho, pero uff, parece un caldo de gallina. Ahí está mi sopita. Mi sopita, con mi mollejita, que es lo que más me gusta.